¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en esta jornada de día sábado en medio, además de este gran fin de semana largo que se está disfrutando en todo nuestro país. Vamos a comenzar con las informaciones en la región del Bio Bio, donde un carabinero se encuentra en estado grave, luego de ser atropellado por un presunto delincuente en San Pedro de la Paz. El antisocial había robado en una casa de la comuna y al ser fiscalizado por la policía, embistió al uniformado. Otra vez un carabinero es atropellado en una fiscalización vehicular. Corrió la madrugada de este sábado en San Pedro de la Paz, región del Bio Bio. Un cabo segundo de la sexta comisaría que intentó detener esta camioneta, terminó con múltiples fracturas. Situación que había comenzado minutos antes en los alrededores. ¿El auto es tuyo? Sí, se me robó. Veníamos a... Este presunto delincuente ingresó a la casa de la víctima para robar especies que cargó en la camioneta de la familia y luego arrancó del lugar. Al estado de carabineros del robo, comenzó la búsqueda a la que finalizó en la avenida Pedro Aguirre Cerda con San Pedro. Ahí ocurrió lo más grave. En el sector de la tenencia de San Pedro, el personal policial procede a fiscalizar este vehículo, momento en el cual el conductor efectúa un investimiento hacia el personal de carabineros procediendo a atropellar a uno de ellos. Por lo cual, carabineros de Chile, conforme a protocolo, hace uso del arma de fuego, hiriendo al imputado y resultando nacionado también un carabinero por el atropellido. El cabo atropellado fue trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción. Solo durante el mes de septiembre, 120 funcionarios de carabineros fueron agredidos en el país. En lo que va del año, la cifra llega a 961. Desde el gobierno condenaron este nuevo ataque. Desde el gobierno condenamos total y absolutamente estos hechos de violencia contra carabineros que están cumpliendo su labor para entregar mayor seguridad a la ciudadanía. El detenido es Brian Gerardo Flores Merino, de 21 años. Está internado en el Hospital Regional y según la policía, tiene antecedentes policiales. Se espera por parte del Ministerio Público una evolución en su estado de salud para poder formalizarlo en las próximas horas. A raíz de este nuevo ataque, algunos parlamentarios de la zona piden endurecer las penas a quienes agredan a carabineros. A quienes, cuando carabineros les ordena la detención, se arrancan, huyen, disparan o los hieran atropellándolos. No es posible seguir tolerando esta acción impune de la delincuencia y en eso la bancada de la democracia cristiana no se equivoca. Y vamos a seguir insistiendo, por lo tanto, en leyes que favorezcan y protejan y le den el respaldo que corresponde a los carabineros en el cumplimiento de su deber y de protección a todos los ciudadanos. El OS9 de carabineros quedó a cargo de las diligencias para poder confirmar o descartar que el presunto delincuente tenga una banda organizada para cometer delitos como este, uno que terminó con un policía grave. Si no tomo la beca de dermatología no vendré a hacer el turno. Es solo uno de los duros dichos emitidos por una profesional de la salud del hospital de Cañete. Esto tras enterarse que debía trabajar durante este fin de semana largo. Las declaraciones han generado molestia entre la comunidad, quienes lo consideran como una falta de respeto. De hecho, desde el Servicio de Salud están también evaluando iniciar un sumario. Mañana yo dije, bueno, mañana mandamos todas las chuchas y nos dedicamos a tomar y tomar y tomar. O bien celebramos y nos dedicamos a tomar y tomar, pero no, porque mis amiguitos del Calvullanca, siempre atentos a la jugada, me pusieron turno mañana, turno. Es el descargo de una trabajadora de la salud del hospital Calvullanca. Molesta por tener que trabajar el fin de semana largo y el día en que recibiría la respuesta de su postulación a una beca y donde tenía como plan celebrar. Igual yo espero que estos huevos lo tengan considerado, que en caso de que Corito no tome su beca de dermatología y se rompan todos los sueños por los que alguna vez luchó y por los que lleva seis años viviendo en la mierda, no va a venir a hacer el turno y le va a importar una mierda a la población de Cañete. Y se pueden meter por la mierda a cada hospital. El video se viralizó causando el malestar entre la comunidad y en quienes se atienden en este centro asistencial, el único hospital de la comuna de Cañete. Los términos fueron mal empleados, pero solamente en la parte mala es darle la culpa a la comunidad. ¿Qué culpa tiene la comunidad? Ninguna, la comunidad es víctima de todo esto de lo que está pasando. Todos merecemos un respeto. A lo mejor los médicos nos hacen las cosas bien por un X motivo, pero ellos se merecen un respeto. Es inconseguible, no es lo que corresponde a nosotros como pacientes, una falta de respeto total hacia la salud como hacia las personas. Desde el Servicio de Salud de Arauco declararon en un comunicado que evaluarán adoptar las acciones administrativas correspondientes para determinar la responsabilidad de la trabajadora. El presidente del Colegio Médico del Bio Bio, también trabajador del Hospital de Cañete, lamentó los dichos de la profesional de la salud. Y no nos queda sino reiterar que nuestro respeto tremendo por las personas que viven en Cañete, por las familias que viven en Cañete, por las comunidades de Cañete. Lo queremos, estamos al servicio a ustedes. Todos ustedes saben que el hospital se la juega por la población, que todos los funcionarios, también los médicos se la juegan por la población. Y esperamos que este capítulo se cierre pronto con las disculpas de la doctora y con los actos administrativos que la autoridad disponga. Por ahora se está a la espera de alguna resolución por parte de la autoridad sanitaria para determinar si se realizará o no un sumario administrativo ante los dichos de la médico contra la comunidad y el hospital de Cañete. Y le va a importar una mierda a la población de Cañete. Y se pueden meter por la r***. Y mire las siguientes imágenes porque ocurren en el exterior, donde una fatal estampida ha remecido a Corea del Sur mientras miles de personas estaban celebrando Halloween en la capital del país. El último balance, de hecho, que han entregado las autoridades habla ya de al menos 149 víctimas fatales. Los detalles de esta tragedia en la siguiente nota. Cosas que suceden durante una guerra estaban pasando frente a nosotros. El caos y la desesperación se apoderaron de las calles de la capital de Corea del Sur. Miles de personas llegaron a celebrar Halloween a un barrio de Seúl conocido por su vida nocturna, en lo que era el primer evento de esta festividad sin restricciones desde el inicio de la pandemia. Primera vez en tres años, la gente en Corea del Sur podrá celebrar Halloween sin las restricciones sanitarias. La policía en la capital prestará atención especial para prevenir cualquier posible accidente. Pero la noche de alegría terminó en una de las mayores tragedias del último tiempo en Sur Corea. El caos comenzó a eso de las 11 de la noche, pero horas antes, algunos asistentes ya advertían sobre la gran cantidad de gente que se encontraba en las calles de Itaewon, compartiendo videos a través de redes sociales. Cuando publiqué esto, no me di cuenta de lo realmente peligroso y serio que era. Solo había escuchado a la gente decir alguien se desmayó, alguien se desmayó. No teníamos idea de la extensión. Cientos de policías, bomberos y trabajadores del gobierno llegaron hasta el barrio para responder a decenas de personas sufriendo de paros cardíacos y dificultad para respirar. Las impactantes imágenes mostraban a los asistentes atascados en inmensas multitudes, además de los esfuerzos por reanimar a los desvanecidos. El incidente ocurrió cuando una gran cantidad de personas que participaban del festival de Halloween cayeron, lo que resultó en muchas muertes de los asistentes a las celebraciones. Algunas autoridades ya hablan de una estampida, pero están investigando cuál fue la razón para que comenzara la tragedia. Son más de 140 las personas que perdieron la vida y otras 150 que resultaron heridas, pero advierten que la cifra podría aumentar con el paso de las horas. Estaban haciendo reanimación cardiopulmonar aquí y allá y la gente entraba corriendo porque no sabían qué hacer. Estaba completamente fuera de control. Creo que la policía no estaba bien preparada. Había demasiada gente y estaba demasiado lleno. Sé que están trabajando duro, pero diría que hubo falta de preparación. Una tragedia que remeció a Corea del Sur y al mundo en lo que hubiera sido una noche de celebración para los surcoreanos. Una verdadera tragedia a nivel internacional de la cual tendremos más antecedentes probablemente en el día de mañana. Y regresamos de inmediato a nuestro país porque el último fin de semana largo del año era sin lugar a dudas uno de los momentos más esperados por distintos sectores. El turístico, el gastronómico y claro también por todos los chilenos que querían descansar en un fin de semana largo como este, un fin de semana que se ha denominado como XL. Hoy fueron miles las personas que repletaron los terminales de buses que además fueron fiscalizados por las autoridades. Mire. 540.000 vehículos podrían salir de la capital durante estos días. Todo un récord desde que partió la pandemia por COVID-19. Hay que aprovechar estos días de fiesta para descansar. Es que son cuatro días de descanso un fin de semana XL y por eso ellos llegaron temprano al terminal de buses. A Concepción. A Valdía. Con prostatalca y de talca viejo a Cauquenes. Vivo acá en Santiago y voy a visitar a mi familia y el lunes a visitar a la persona que ya se fueron. Y como es habitual, la dirección del trabajo intensificó sus controles. Nosotros sacamos del sistema que tiene esta máquina las jornadas de trabajo de los conductores y el auxiliar de la máquina. Y la gran mayoría cumple con la norma referida a descanso tanto como choferes como auxiliares. Por la fiscalización siempre es buena. Para ir mejorando y para ver cómo se trabaja y cómo funciona esto. Los buses deben estar en buenas condiciones que permitan realizar viajes seguros. Pero sus conductores también deben estar en condiciones de hacerlo. Y no todos han pasado la prueba a lo largo del país. Hay canales de denuncia también. Nuestra página web está habilitada permanentemente para efectuar denuncias. dt.gov.cl en el caso de que haya algún incumplimiento. 41 infracciones llevamos a nivel país del total de fiscalizaciones y estamos hablando de 1.100 UTM aproximadamente en multas. 935 siniestros de tránsito y 38 fallecidos dejó el último fin de semana largo de Fiestas Patrias. Un trágico balance que nadie quiere repetir. La principal causa de congestión que tenemos son los accidentes de tránsito. Cuidémonos, cuidémonos a los que nos rodean medidas como por ejemplo el peaje a luca en la mañana que los camiones salgan en la madrugada la programación del viaje por parte de la ciudadanía y los controles que estamos haciendo han permitido un flujo de los vehículos con total éxito. Estas medidas las seguiremos replicando también al regreso. Otro fin de semana largo que se aproxima y que esta vez viene acompañado de más libertades. Un mejor panorama sanitario que motiva a los chilenos a viajar. La subsecretaría de turismo proyecta más de 1,4 millones de viajes con pernoctaciones de fin de semana largo. Estas son cifras muy importantes porque son mayores a las del 2021 y si comparamos con el 2019 son un 63% más que los viajes que se observaron en el fin de semana largo del 2019. El Paraíso sería la principal región de destino especialmente las comunas de Viña del Mar El Tabo y Algarrobo más al norte Coquimbo liderará el arribo de turistas y en el sur las regiones de la Araucanía y el Bío Bío. Llegada de visitantes que seguramente sabrá aprovechar el gremio gastronómico y turístico y para qué decir aquellos que decidieron tomarse un descanso este último fin de semana largo del 2022. Pero fíjese que no todo es alegría durante este fin de semana largo porque la masiva llegada de turistas y también la grave escasez hídrica que hay en la región de Valparaíso ha generado por primera vez una alerta por un eventual sobreconsumo de agua potable. ¿Cómo enfrentarlo? Veamos la siguiente nota. En las playas se aprecia el exponencial aumento de visitantes durante este fin de semana XL una llegada que favorece al turismo y la economía de la región pero que ponen alerta a las autoridades. La razón la crisis hídrica que enfrenta la zona por primera vez se expone a la ciudadanía la preocupación por el sobreconsumo de agua potable en la zona debido a la gran cantidad de días festivos. Según la empresa Esval la producción y consumo de agua potable aumentará en un 16% es decir 55 millones de litros más del recurso cifras que preocupan si tomamos en cuenta la sequía que se ha acentuado en los últimos 12 años. Turistas creen que es necesario tomar la iniciativa para cuidar el agua. Lo único que se les pide es que no sobreconsuman porque no boten agua en realidad usar el agua medida y lo que sea necesario para el día de vivir y no estar botando agua no dejar la llave abierta. Las duchas mínimas si te lavas el pelo también ojalá que sea lo más corto posible y no dejar el agua corriendo así que no estamos súper preocupados de verdad. Reducir mucho el consumo lavar la ropa dos veces a la semana. A pesar del bajo nivel de agua que actualmente existe en las cuencas que abastecen la región la sanitaria Sval informó que deberá redoblar sus esfuerzos para brindar un servicio que supla las necesidades de sus clientes. Para ello dicen fiscalizarán estas fuentes de abastecimiento que serán sobreexigidas para alcanzar un 16% más de agua potable. También hacer un llamado al cuidado y al uso racional del agua con la finalidad de evitar pérdidas que a nadie digamos hoy por hoy en base a la condición de déficit hídrico ayuda. Nuestros equipos están ya preparándose para disponer de una mayor cantidad de recursos ante emergencias que ojalá no tengamos pero en caso de producirse responder en el menor plazo posible. A pesar de las proyecciones el objetivo es poder guardar la mayor cantidad del elemento para la temporada estival de verano donde se evalúa un posible racionamiento situación que podría complejizarse con la llegada de los incendios forestales que son atendidos gracias a este recurso natural tan escaso hoy en día. Y vamos de inmediato a otro tema porque los ex ministros de Hacienda Andrés Velasco y Nicolás Seisaguirre son los nombres que el Ejecutivo estaría evaluando para competir y eventualmente conseguir la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo del BID una decisión que aún no está del todo zanjada y que además no estaría generando consensos al interior de las coaliciones de gobierno donde la mexicana Alicia Bárcena también se alza como una alternativa. Economistas, académicos, políticos chilenos y también secretarios de Estado ambos de la administración de Michel Bachelet Muchos tienen en común Andrés Velasco y Nicolás Seisaguirre tanto así que la cartera de Hacienda los unió en Teatino 120 lugar en donde literalmente la billetera fiscal pasó de mano en mano en 2006. Dos exitosas gestiones por eso hoy sus nombres destacan como principales opciones del gobierno para levantar una candidatura propia que permita liderar uno de los organismos más importantes a nivel económico en América el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno no ha definido todavía si va a presentar un candidato chileno al Banco Interamericano de Desarrollo en otras oportunidades no lo hemos hecho en este caso lo estamos evaluando. Tema aún no zanjado pero en donde aseguran existirían las intenciones en círculos diplomáticos la opción de Velasco corre con ventaja en países como Estados Unidos y Canadá el problema su designación puede ser compleja señalan los analistas a partir de su protagonismo en la campaña del rechazo y las críticas que ha vertido sobre el gobierno. Son dos perfiles técnicos pero cuyas apuestas políticas han ido por caminos distintos y no hay por lo tanto un cuestionamiento de orden técnico sino que el elemento político puede ser el que defina la decisión. Y es que Isaguirre tiene nexos directos con la moneda un nombre que dicen representa la ideología de la actual administración y por el que habría algo de consenso entre apruebo dignidad y el socialismo democrático. Obviamente que que te consideren para una cosa que puede hacer tanto bien es un honor pero yo no voy a decir nada porque la gente que tiene que decir estas cosas tiene que sentirse libre y no estar yo ¿Pero te gustaría? Eso ya es un tema que lo conversaré con mi almohada. Decisión que será definida en los próximos días por el Ejecutivo en tanto la tensión aumenta entre quienes sostienen al gobierno. Hay un sector del gobierno que se siente más cerca de Joe Biden del Partido Demócrata y que mira esta alternativa de quedar bien y apoyar a Andrés Velasco. Por otro lado hacia el interior alguien más cercano a lo que fue la campaña del propio Boric y de la prueba está Nicolás Izaguirre alguien que ya ha tenido cargos internacionales no solamente en Chile y hay una parte del Frente Amplio y una parte de la prueba de dignidad que le está pidiendo que apoye a la candidata de México. Se trata de Alicia Bercena conocida en nuestro país por ser la representante diplomática en Chile además de liderar por 14 años la CEPAL primera candidatura al ser lanzada al ruedo para muchos un aspirante ideal que debería generar un amplio consenso y a la que podría sumarse Chile. Hasta el 11 de noviembre el Ejecutivo tiene plazo para ingresar un nombre a la competencia cuya votación con el resto de los 48 miembros del organismo se realizará el próximo 20 de noviembre. La Fiscalía de Antofagasta y el OS9 de Carabineros lograron la detención de cuatro sujetos que presuntamente serían parte de una de las bandas dedicadas al robo de cátodos de cobre esto ocurre por supuesto en el norte de nuestro país un delito que fíjese cada vez es más común y que ha alertado a los habitantes y también a las autoridades. Eran reconocidos por su vestimenta usaban ropa estilo militar chalecos antibalas y armas de fuego esta es una de las bandas que se dedicaba al robo de cátodos de cobre actuaban así con violencia en algunas oportunidades incluso se efectuaron disparos el siguiente registro corresponde al 21 de mayo feriado a plena luz del día pasadas las 13 horas los individuos con ayuda de maquinaria comenzaron a sustraer el cobre en que la ruta B475 sujetos un grupo indeterminado entre los cuales se encontraban tres de los imputados abordan un ferrocarril ferrocarril Antofagasta Bolivia y proceden con armamento con vestimentas tácticas militares encapuchados a asaltar a los maquinistas con sus relegos no satisfechos acercan un segundo vehículo una camioneta roja que usaban para detener los trenes y que rápidamente cargan con cobre luego huyen del lugar en el video se aprecia al menos a cinco sujetos cuatro de ellos hoy están en prisión preventiva dos detenidos en la ciudad de Calama uno detenido en Santiago en la comuna de Melipilla y otro en nuestra comuna Antofagasta fueron formalizados por el delito de robo con violencia de intimidación el robo de cobre se ha convertido en otro delito que preocupa a las autoridades por lo que están en alerta transitar por ninguna parte ya es seguro en esta ciudad o en este país y mientras no tomen medidas fuertes contra los delincuentes yo no sé a dónde vamos a llegar habla de los críticos que está la ciudad uno al caminar por la calle se siente inseguro tenemos que andar con cuidado se pueden tomar algunas medidas quizá tener un arma legalizada no llamo a que nos tengamos que armar pero en cierto punto va a llegar a ser necesario las autoridades sin embargo advierten el trabajo coordinado con carabineros ha permitido detener a dos bandas dedicadas al robo de cobre en esta región se le está ganando terreno a la delincuencia y que ya no es necesario el estado de excepción algunos planteamos estado de excepción frente a estos graves delitos de personas que estaban aterrorizando nuestras carreteras nuestros transportes se han logrado encontrar las dos bandas que estaban cometiendo esto ilícito cinco meses de diligencias policiales que hoy permiten desbaratar esta banda se lograron recuperación de especies que los vinculan con el robo podemos dar cuenta también de una cantidad de técnicas investigativas que han proporcionado medios de prueba suficientes para que la fiscalía pueda presentar esto a los tribunales de justicia 90 días se han destinado para la investigación de esta banda dedicada al robo de cobre delito que se caracteriza por el nivel de violencia ejercida por los delincuentes situación que sin duda preocupa a quienes residen y transitan habitualmente por la región de Antofagasta y nos vamos ahora al sur de nuestro país porque la noche del viernes vecinos de la localidad de Tanguilboro alertaron a la policía uniformada sobre un nuevo ataque incendiario a un predio agrícola en la comuna de Cañete tras el aviso carabineros llegó hasta el lugar constatando la quema total de un galpón destinado al almacenamiento de materiales agrícolas como por ejemplo herramientas semillas y también sistemas de riego bomberos logró llegar al lugar logrando extinguir parte del fuego y lo más importante evitando la propagación y salvando la vida de las personas que estaban en ese lugar allí también se encontró un lienzo con mensajes que aludían a la causa mapuche y a la recuperación de tierras en la zona el dueño del predio ya había sido víctima de un ataque incendiario el pasado 22 de agosto desde la delegación presidencial del Bío Bío han condenado estos hechos y han dicho que están evaluando presentar una querella por este nuevo atentado Ya no queda prácticamente nada solo un par de horas para que comience el proceso eleccionario en Brasil donde millones de personas están habilitadas para elegir al próximo presidente Lula o Bolsonaro todo esto después de un intenso debate en las últimas horas vamos de inmediato hasta Río de Janeiro ahí está la periodista Constanza Santamaría ¿cómo estás Constanza? un gusto saludarte Muy buenas noches Davor muy buenas noches a todos los saludamos desde la playa o una de las playas más famosas de Río de Janeiro nada menos que Copacabana que a esta hora se ha convertido en una celebración en una fiesta no solamente porque es sábado en la noche sino porque hoy día en la tarde a las 7 de la tarde el club Flamengo que es uno de los cuatro clubes de fútbol de Río de Janeiro y sin duda el más popular dicen que es como el Colo-Colo de nuestro país ganó la Copa Libertadores de América el club de Arturo Vidal por tercera vez ganó este título y desde entonces a las 7 de la tarde se desató la celebración vemos a cada rato bueno ahí vemos una la verdad que una camiseta de Chile porque también hay muchos chilenos que están pasando el fin de semana extra largo aquí en Río nos hemos encontrado con varios y también muchos que están con la camiseta del flamenco los colores negro y rojo ahí está celebrando celebrando molto feliz por Flamengo y por Lula mañana ah mira por Lula se mezcla el fútbol con la política bueno los colores rojo y negro son los colores del Flamengo yo también estoy con los colores pero por coincidencia es la verdad pero bueno por qué por qué digo yo que se mezcla la política y el fútbol porque siempre se han mezclado un poco y esta vez no es la excepción el Flamengo es el club de Jair Bolsonaro de uno de los dos candidatos cierto que se enfrenta mañana a la segunda vuelta y que claro está hoy día celebrando y por eso hay muchos de los seguidores del Flamengo que hoy día dicen acá hoy día celebramos mañana celebramos a Bolsonaro y el lunes feriado Río de Janeiro esta ciudad ha sido históricamente un reducto bolsonarista aquí pese a que Bolsonaro nació en Sao Pablo y desarrolló su carrera política primero como concejal después como diputado en la década de los 90 y cuando salió por primera vez electo en 2018 aquí en Río de Janeiro obtuvo casi el 70% de los votos hoy día la situación ha cambiado la primera vuelta también ganó Bolsonaro aquí en Río de Janeiro pero por un margen bastante más estrecho y que es lo que se espera que ocurra mañana bueno aquí ayer en la noche estaban todos pendientes de lo mismo de lo mismo que en todo Brasil del último cara a cara entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva el último debate presidencial sobre el que había muchísima expectativa pero que la verdad terminó frustrando a muchos porque en las dos horas 40 minutos en que se enfrentaron con un formato donde se permitía la interpelación directa entre ellos la interacción arriba del escenario donde la única regla era que no se podían tocar la verdad poco contenido y lo que más hubo fue descalificaciones y ataques mutuos mentiroso fue nuevamente la palabra del debate dicha sobre todo por el presidente Jair Bolsonaro a Lula da Silva que eso fue lo menos que le dijo lo trató de corrupto lo trató de mentiroso mientras que Lula intentó defenderse intentó mostrarse como un presidente con experiencia un gestor con experiencia y tratar de mostrar los logros de sus dos gobiernos acusó también a Bolsonaro de tener aislada a Brasil tan aislado como Cuba le dijo y también de tener más pobres más pobres hoy día que cuando él era presidente bueno se dijeron de todo en realidad y queremos revisar algunos de los pasajes más tensos de los momentos más tensos de este último cara a cara entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva él sigue mintiendo en los programas electorales para tratar de ganar votos de la gente más desfavorecida es un fraude y aterrorizas a los más humildes a los más pobres hablas de propuestas que yo no he hecho mentiroso de tu parte si Brasil tiene una política exteriores porque la hicimos durante el periodo en que goberné en el gobierno de Lula Brasil era un actor internacional importante en su gobierno en que se ha convertido Brasil bueno ahí estaban parte uno de los momentos tal vez más tensos del debate pero hubo mucho de eso como hoy día dijo un analista político aquí en Brasil dijo esperábamos este debate como la final del mundial de fútbol y finalmente tuvimos un partido bajo la lluvia con la cancha mojada y con una pelea en el área chica y también bloqueos al juez esa es la sensación que hay hoy día después de ese último debate alguien habrá cambiado su voto después de lo de anoche alguien habrá decidido su voto después del debate es difícil saberlo pero hoy día terminaron las campañas aquí a diferencia de Chile se hace campaña hasta el último día así que hoy día fueron los cierres de campaña y Jair Bolsonaro eligió para despedirse Belo Horizonte esta ciudad en el estado de Minas de Gerais la capital de Minas de Gerais que es un estado que es clave se ha convertido en un estado clave para esta elección pero lo ha sido desde ya hace varias elecciones se dice que el que Minas de Gerais es una especie de termómetro de la elección nacional que el que gana en Minas de Gerais también gana la presidencia gana el sillón del palacio de Planalto así ha ocurrido al menos desde los comicios de 1989 ahora que pasó en la primera vuelta ahí en Minas de Gerais ganó Lula pero ganó por muy pocos puntos y se ha visto que en los últimos días en las últimas semanas Jair Bolsonaro ha ganado espacio ha ganado terreno en este en este estado por eso eligió el estado para despedirse para hacer su cierre de campaña pero quienes son los seguidores de Jair Bolsonaro los votantes del actual presidente de Brasil que va por la reelección es difícil hacer una sola imagen porque la verdad es que es una mezcla de varios tipos de personas distinto porque tenemos a la clase media alta la clase alta de Brasil a los empresarios que votan por Bolsonaro pero también tenemos a los comerciantes que están hoy día que tienen sus comercios por ejemplo en las favelas aquí en Río y también en el mundo más popular a todos los evangélicos o a casi todos dicen que el 90% de los evangélicos que son muchos en Brasil votan mañana por Jair Bolsonaro salimos a encontrar a esos votantes de Jair Bolsonaro también nos encontramos con un chileno que vota por Bolsonaro y que lleva 35 años viviendo acá y nos contó por qué era su voto también con un analista que nos ayuda a comprender cuál es el perfil de quienes mañana van a dar su van a marcar su voto por el actual presidente de Brasil escuchemos las bolsas de las personas pobres eran 60 reales 90 reales hoy día 600 reales entonces ha sido muy significativo la parte de Bolsonaro económica para el propio pobre para mí es la defensa del principio moral de familia yo soy cristiano familia y patria Lula es alguien que ha robado mucho para mí él no es referente como un presidente los pastores están todos con Bolsonaro y haciendo política en las iglesias es que en las periferias en las favelas no hay Estado así que los servicios sociales vienen de las iglesias y la protección también bueno hoy día terminaron entonces las campañas mañana en la mañana Jair Bolsonaro vota aquí en Río de Janeiro iremos por supuesto al lugar de votación no se sabe bien la hora pero es en el mismo lugar por supuesto que votó en la primera vuelta un lugar que queda como a media hora de donde estamos aquí en Copacabana eso con Jair Bolsonaro y Lula en cambio ha estado en su centro de operaciones en Sao Pablo y ahí lo ha seguido permanentemente Andrea Aguilar Andrea muy buenas noches ¿cómo estás Connie? muy buenas noches y nosotros con Michael Bradley hemos seguido durante toda la jornada lo que ha sido el último día de campaña de Lula y de sus seguidores ha sido una fiesta realmente aquí en la ciudad de Sao Paulo que ellos esperan que se pueda repetir mañana cuando vayan a las elecciones y finalmente se confirme lo que han dicho las últimas encuestas recordemos además que durante esta jornada estuvo el expresidente Lula da Silva liderando una caravana también con muchos de sus votantes aquí en donde estamos nosotros ubicados en estos momentos en la avenida paulista que se espera además según lo determinó el tribunal electoral que este sea el lugar en donde se concentren los seguidores del que gane sea Bolsonaro o sea Lula esta la avenida paulista será el lugar en donde se va a celebrar obviamente y en el caso de que sea Lula se espera que como sucedió en otras elecciones se arme una tarima él salga también obviamente a recibir a sus votantes y también que pueda estar acompañado de quienes los han seguido durante toda la campaña recordemos que durante esta rueda de prensa que le dio a distintos medios internacionales nosotros estuvimos ahí también como parte de los medios chilenos estaba también presente el expresidente uruguayo Pepe Mujica estaba uno de los candidatos fuertes que es el candidato que además perdió las elecciones con Bolsonaro la vez pasada que es Fernando Haddad que finalmente quiere ser el gobernador de Sao Paulo recordemos que mañana a pesar de que tenemos las elecciones de vicepresidente y de presidente también se eligen los gobernadores de los dos estados que no se ganaron en la primera vuelta en el 2 de octubre como se está viviendo este último minuto que es lo que sucede también en el día a día y también en lo que va a suceder el día de mañana que esperan los seguidores de Lula lo vemos en el siguiente informe que preparamos con Michael Brown Lula la Lula la Lula Lula que esperan repetir mañana en las urnas por la democracia y por los trabajadores para acabar con el hambre de Brasil para crear empleo la emblemática avenida paulista fue el escenario en el que el expresidente Lula da Silva se dio un último baño de masas antes de las votaciones de este domingo acompañado del expresidente uruguayo Pepe Mujica y de referentes de la izquierda brasileña como Marina Silva y el excandidato Fernando Haddad Lula concentró los focos de decenas de medios internacionales presentes en Sao Paulo para seguir las elecciones más grandes de América Latina e hizo un llamado a que Brasil recomponga sus relaciones internacionales el presidente de Brasil no tiene relaciones internacionales y se ha dedicado a pelear con los vecinos ha peleado con Argentina con Uruguay con Bolivia con Venezuela con Ecuador también peleó con Chile incluso Mujica envió un saludo a Chile a través de Televisión Nacional un saludo para Chile presidente un mensaje para Boric vamos saludos 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 no relación un presidente como Bolsonaro que se ha dedicado a insultar al presidente de Chile yo espero que eso esté terminando que a partir del primero de enero cuando se produzca el cambio de gobierno aquí en Brasil las cosas puedan cambiar y se pueda volver a esto que ha sido histórico que es esta amistad sin límites entre Chile y Brasil las mujeres y los afrobrasileños eran uno de los votos más codiciados y podrían marcar la victoria de Lula en esa segunda vuelta es por Lula que yo pude ir a la universidad es por Lula que pude viajar fuera del país que me pude comprar un auto Lula es todo para mí es todo es mi vida nosotros los negros y las negras somos el 58% de la población y el voto racial definió la primera vuelta creo que el voto evangélico va a ser para Bolsonaro él puede vencer tranquilo en un país en el que un tercio de la población es evangélica y en el que tiene la mayor cantidad de católicos a nivel mundial el voto religioso va a ser clave soy evangélica y no estoy obligada a que él me guste él es el elegido por Dios tengo la certeza absoluta Lula votará este domingo en la zona que lo vio crecer políticamente y transformarse de trabajador metalúrgico al líder sindical y luego a presidente del gigante del continente durante ocho años una historia que espera repetir mañana bueno en las últimas horas se han conocido también los últimos sondeos electorales les habíamos comentado que hasta hoy a las 10 de la noche se puede hacer campaña electoral y también se pueden publicar esos sondeos tenemos por ejemplo el sondeo de IPEC que le da en votos válidos a Lula un 54% frente al 46% que tiene Bolsonaro y también el de Datafola que en votos válidos que es decir se sacan los blancos se sacan los nulos Lula tiene un 52% y Bolsonaro un 48% lo que dicen también las encuestadoras en el último sondeo es que el 94% de los brasileños ya tiene definido su candidato para la jornada de mañana y lo mencionaba también Costanza Santa María Minas Gerais es uno de los estados claves y ahí según estas encuestas Lula tiene el 52% de los votos válidos frente al 48% que tiene Bolsonaro y recordemos que Minas Gerais es el estado clave el estado péndulo en el que tiene que ganar el presidente para llegar a plan alto al menos así ha sido en las últimas elecciones algo también para recordar o para comentar en esta jornada ha sido un episodio lamentable de violencia que se ha dado por parte de una diputada bolsonarista que se llama Carla Zambelli y que al ser increpada aquí en Sao Paulo en uno de los barrios más lujosos en Yardins por un partidario de Lula hizo una mague sacó un arma y lo persiguió con el arma esto ha sido realmente un escándalo político a pocas horas ya de que se abren las urnas aquí en Brasil y un escándalo además que muestra cuál es el nivel de violencia que se está dando en el país de cara a lo que va a ser la jornada de mañana una jornada a la que también el Tribunal Superior Electoral hizo un llamado hace pocos minutos salía el presidente de este organismo Alexandre de Moraes haciendo un llamado a que los brasileños salgan a votar tranquilamente a que no hagan ningún tipo de caso frente a las amenazas recordemos que hay muchas denuncias en el Tribunal Superior Electoral en donde se ha hablado de que empresarios o empleadores están tratando de coaccionar a sus empleados para que vayan a votar todas las denuncias y lo dicen también las mismas autoridades son por parte de empresarios o de empleadores bolsonaristas que están tratando de que sus empleados efectivamente graben su voto muestran de alguna forma que apoyan a Bolsonaro y eso es lo que al menos Alexandre de Moraes en su último mensaje de cara a lo que van a ser van a ser estas elecciones de mañana dijo que la gente salga a votar tranquilamente hizo un llamado también importante para esta gente que no salió a votar en la primera vuelta que según los analistas se espera también que no salga en esa segunda vuelta recordemos que estamos hablando de más de 30 millones de brasileños que no salieron en la primera vuelta el pasado 2 de octubre y que también corresponde más o menos a un 21% la tasa de abstención él hizo un llamado a que la gente salga a votar y dijo al menos que se ha reducido en las últimas 5 elecciones al mínimo el voto en blanco y el voto en nulo dice que estas elecciones ha sido al menos una reducción importante y eso habla de la democracia brasileña habla de que los brasileños ya están obviamente pensando por quién van a votar mañana recordemos que esta persona va a asumir su cargo el próximo primero de enero y ahí sabremos si finalmente es Lula como lo indican las encuestas o Bolsonaro da una sorpresa tal como lo hizo en la primera vuelta y se convierte nuevamente en el presidente de Brasil vamos a estar obviamente siguiendo toda la jornada yo aquí desde San Pablo con Michael Braille también cosas a Santa María desde Río de Janeiro siguiendo ambas también lo que va a ser la votación de ambos candidatos y por supuesto desde mañana llevándoles todos los detalles claro Andrea ojalá que sea una elección limpia y que ojalá mañana a esta misma hora tengamos ya un resultado sea para Bolsonaro o sea para Lula que finalmente Brasil pueda decidir gracias por este reporte nos reencontramos mañana que estén muy bien las 9 de la noche con 42 minutos vamos a la pausa nosotros ya volvemos con más noticias 9 de la noche con 48 minutos lo invito a que se ponga muy cómodo en su casa para que juntos comencemos a viajar por nuestro país fíjese que 3 destacados lugares de Chile figuran en una lista mundial donde destacan su riqueza geológica ¿cuáles son esos lugares? ¿dónde quedan? se lo preguntamos de inmediato a Patricia Cerda que nos saluda desde la región de Antofagasta ¿qué tal Pati? buenas noches ¿cómo están ustedes? muy buenas noches larga y angosta faja de tierra es la nuestra pero también única por lo mismo de norte a sur 3 icónicos lugares fueron incorporados como patrimonios geológicos a nivel mundial entre ellos los geysers del Tati ubicados aquí en la región de Antofagasta sitio que no solo tiene relevancia a nivel turístico sino también científico si quiere conocer la importancia de esta nominación y también cuáles son los otros lugares incorporados los invitamos a ver la siguiente nota son lugares que maravillan a sus visitantes son la carta de presentación de nuestro país en el mundo las torres del Paine sorprenden por su espectacularidad entorno y belleza única más al norte los geysers del Tatio y sus fumarolas a más de 4.000 metros de altura sitios ubicados a miles de kilómetros de distancia pero que tienen algo que los une fueron elegidos como Patrimonio Geológico Mundial por la UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas propusimos algunos geositios a este llamado que hizo la UNESCO a través de la Unión Internacional de Geosciencias para la publicación de los 100 primeros geositios a nivel mundial y felizmente fuimos seleccionados con tres de los sitios propuestos que reflejan yo diría bastante bien la diversidad geológica que tiene el país el Tatio es el mayor campo geotérmico del hemisferio sur y si bien año a año recibe millones de turistas para conocer su belleza también llegan hasta acá científicos que analizan este lugar y así entender la conformación de la tierra y sus procesos geológicos el Tatio por ejemplo es una expresión del magmatismo que está en la cortina de los Andes que sube calor por la estructura calienta agua en distintos reservorios bajo la tierra y esa agua ebuye se mezcla con agua superficial por ejemplo y sale a la superficie y al salir de la superficie también puede salir en piscinas puede salir por geysers puede salir por mamantiales burbujeantes si bien los geysers del Tatio son la carta de presentación del norte de Chile a nivel internacional dentro de los 100 sitios seleccionados también están los puqueos de Yamara sitio ubicado en la pampa del Tamarugal de características únicas son unas depresiones naturales que donde aflora agua salada y también por las condiciones extremas de hiperaridez de temperatura de distintas condiciones se producen unos organismos que son los tapetes microbianos estos tapetes microbianos lo que producen o lo que bueno lo que producen en verdad es capturan CO2 y liberan oxígeno es uno de los lugares de talla mundial para el estudio de la astrobiología pero no solo el norte tiene este reconocimiento en el extremo sur de Chile están las torres del Paine de alta demanda turística y científica y también es parte de los 100 sitios nombrados como patrimonio geológico mundial siempre es interesante poder reconocer los recursos que se protegen en este importante parque nacional y aquí vemos la relevancia científica también de esta área silvestre protegida lo que obviamente que suscita un interés por visitarlo y también históricamente distintos geólogos han hecho estudios al interior del parque nacional y lo que se ve reflejado ahora en esta nominación denominación de alta relevancia pensando en la riqueza geológica de nuestro país reconocimiento internacional que potenciará la educación y divulgación científica en torno a las maravillas naturales como el Tatio y las Torres del Paine más de 100 sitios geológicos reconocidos a nivel mundial y 3 a nivel de Chile que están en otras regiones como los geysers del Tatio y nosotros Torres del Paine en particular bien contentos de este nombramiento y la verdad que esperamos que lleguen también mucho más interés seguramente científicos que van a venir a seguir estudiando las formaciones geológicas de Torres del Paine que han sido estudiadas ya por décadas más de 50 años tres sitios chilenos reconocidos a nivel internacional que ratifica la riqueza geológica sitios que no solo son atractivos turísticos sino que también científico y que en medio de su belleza única esconden información relevante para entender a la naturaleza y la formación y creación de la vida y en este Chile conectado seguimos en el norte de nuestro país porque cientos de familias copiapinas han creado espontáneamente espacios en pleno desierto para fíjese despedir a sus mascotas vamos de inmediato con Nathalie Campos que nos amplía a esta hora ¿qué tal Nathalie? buenas noches así es muy buenas noches nosotros tuvimos la oportunidad de conocer estos dos lugares aquí en la ciudad de Copiapó que fueron creados de forma espontánea e improvisada por habitantes de la comuna se trata de cementerios de mascotas a continuación los invito a que veamos juntos la siguiente nota cada vez que puede Carla viaja 15 minutos al sur de Copiapó por la ruta 5 para visitar a esa parte de su familia que ya no está quien impulsó la iniciativa no lo sabe pero lo agradece en este improvisado cementerio de mascotas tiene a dos de sus perros más queridos a mí me parece espectacular maravilloso si tú ves se encuentra bien bonito bien acogedor y yo vengo siempre a dejarle a dejarle agüita o a cuidarlo perros y gatos son de todas las edades razas y tamaños en este lugar hay más de 200 tumbas en el sector de Santa Gemita norte de Copiapó hay otro sitio comenzó en un espacio pequeño y en la actualidad a simple vista detectamos que cerca de 400 familias sepultaron sus mascotas aquí como familia nos sirve para recordarlo para saber dónde está para venir a ponerle flores ya que estuvo con nosotros 12 años entonces es lo mínimo que podemos hacer por él me encantan estos lugares porque así uno puede recordar la esencia de tus mascotas venir a visitarla y saber que están contigo cada sitio está lleno de recuerdos juguetes correas platos y cualquier objeto que usaron y los hizo felices en vida fueron traídos por los dueños para honrar su estadía en la familia actualmente existe una múltiples publicaciones que hablan de los beneficios que tiene sobre la salud la salud mental también el aumento de la calidad de vida y el apego profundo que puede tener con un animal de compañía y por lo tanto cuando muere una mascota cumplir este rito entonces no solamente con un humano o una humana querida sino que con una mascota que es miembro de mi familia se hace muy significativo como un tesoro guardan el amor y las enseñanzas que les dejaron durante los años de convivencia mientras otros maltratan y tiran a la calle a seres indefensos evadiendo su responsabilidad hemos adoptado animales y nunca hemos comprado animales porque hay mucha gente que los abandona sugiero que si tú vas a tener un animal cumplas con darle su alimento cuidarlo protegerlo no tirarlo a la calle si quieren tener un perrito de responsabilidad y si lo quieres tener de bonito así al menos hazte cargo de él hay que valorarlo porque es como un amigo más en tu vida entonces uno no quiere tirar un amigo a la calle y que intente sobrevivir y a veces mueran cuando adquirimos el compromiso de que nuestra mascota sea parte y miembro de nuestra familia multiespecie también adquirimos la responsabilidad de cuidarla durante el resto de su vida desde el colegio médico veterinario nacional puntualizaron que la categoría de cementerio solo aplica recintos para sepultar a personas los que por normativa deben cumplir una serie de medidas sanitarias en el caso de los animales aún no existe regulación al respecto es importante avanzar de forma rápida en la regulación del cementerio de animales ya que por el lado de la población existe la necesidad de espacios para conmemorar a quienes fueron parte de su familia y por el lado sanitario la verdad es que los riesgos que se deben controlar y regular son los mismos que para el caso de los cementerios humanos hay que evitar zoonosis hay que evitar que los cuerpos se entierren para el efecto de que podamos tener espacios donde podamos conmemorar a todos los miembros de nuestra familia que han partido cada día más familias eligen despedir a sus mascotas de esta forma en un rinconcito del desierto el sol va destiñendo las fotografías pero es incapaz de borrar el amor infinito y los recuerdos que dejaron en su paso por la tierra y desde el norte nos vamos a la Patagonia al sur de nuestro país porque aunque usted no lo crea en la región de Magallanes los agricultores también se han visto muy pero muy golpeados por la sequía de eso y más nos cuenta hasta ahora Camila Vargas que tal Camila buenas noches hola buenas noches como están así es los saludamos desde la región de Magallanes para contarles precisamente que desde el 2019 ha habido una baja sostenida de precipitaciones en puntareras una situación que complica a los agricultores de la zona la falta de agua además de la alta presencia de vientos que resecan el suelo y que provocan que los alimentos salgan pequeños generando una merma en las hortalizas de la zona más austral del país el informe es de Loreto Figueroa la resequedad en esta siembra de papas de puntarenas es evidente a pesar que aún se aprecia algo de humedad en la tierra llegada a la época estival siempre la preocupación se acrecienta en los agricultores magallánicos cuando hay falta de lluvia las papas salen chiquititas si eso es lo principal porque no tiene de donde tomar agua es lo mismo que uno tiene se muere cada año va siendo más difícil con la sequía pues usted ve ahora el campo acá está todo seco no estamos sembrando bueno esperando que Dios nos mande agua el gran enemigo es la escasez hídrica de los 6.600 metros cuadrados que hay en este lugar 4.000 son para siembra de papas y más de 880 metros cuadrados utilizan los cuatro invernaderos de estos últimos solo uno es regado gracias a un guatero que reúne 10.000 litros de agua lamentablemente aquí el viento es muy nos afecta mucho aunque hay cortavientos pero hay espacios que igual lo afecta maltrata la planta seca la tierra acá hace años se le colocó esta turba y ya el viento se llevó la turba ya está quedando es que tiene mucha tierra con piedecilla una hectárea ya de agricultura acá en Magallanes gasta entre 25 a 30.000 litros de agua al día ya una hectárea produciendo a tope ya en un metro cuadrado también para que se hagan una idea eso equivale como a 3 litros diarios de agua que es bastante ya entonces el riego no es menor las cifras son claras Punta Arenas está lejos de las lluvias de antaño Punta Arenas tenga una precipitación de apenas 311 milímetros ya lo normal a esta fecha sería ser 447 estamos casi 136 milímetros para atrás que son equivalentes a cuatro meses de precipitación tendría que haber un evento extremo casi como el aluvión del río las minas al 2012 para al menos aplacar el déficit de precipitaciones desde el 2019 a la fecha ha habido una baja sostenida de lluvias en la capital regional de Magallanes pero nos falta el tema de las instalaciones más que nada tener las instalaciones para regar la lechuga el cilantro y las papas también porque igual la papa quiere igual su agua para que se puedan desarrollar porque si no tienen mucha agua igual se quedan pequeñas de los 10 meses que han transcurrido del 2022 nueve en Punta Arenas ya han batido récords por la escasez de lluvia la estadística nos dice que está la estación Jorge Chíteca Instituto de la Patagonia Universidad Magallanes en el año 70 sería el año más seco hasta ahora el año más seco es 1974 con 352 milímetros ahora ya hemos 311 tendría que llover casi 40 milímetros más y está complicado es por eso que autoridades de la zona dicen que ya se están fomentando proyectos que favorezca a los agricultores esta última temporada tuvimos bastante más presupuesto que los años anteriores y eso ha permitido el financiar más de 100 millones en este año no es cierto en lo que es programas de riego intrapredial ya ahí estamos hablando de principalmente sistemas de captación de agua lluvia escenario climático que año a año los agricultores ven cómo se dificulta más escasez de precipitaciones que viene a poner un factor extra de complejidad para sembrar y cosechar en las frías tierras de la región de Magallanes y luego de conectar a nuestro país le recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años vamos ahora a la pausa la vuelta nos ponemos de pie para recibir a Pedro Carcuro y todo el deporte aquí en 24 horas central aquí en TVN entregamos lo mejor de nosotros para colaborar con la Teletón y junto a ustedes lograr la rehabilitación de los más de 31 mil niños y jóvenes que se atienden en los 14 institutos a lo largo del país la entrega de millones de personas en estos 44 años por supuesto que nos emociona y nos hace muy bien a todos recuerden la Teletón es el próximo fin de semana el 4 y 5 de noviembre y también es todos los días gracias por estar ahí por informarse con nosotros en 24 horas central que tengan un muy buen descanso